Y nosotros terminamos hoy con una recomendación porque también hoy se ha presentado en Córdoba el libro Cuentos de Esperanza. Se trata de un libro solidario del cordobés Jesús Dorado que ha pretendido contar a niños españoles y también a adultos la situación por la que atraviesan, que viven niños latinoamericanos. El autor viajó durante seis años a Perú para documentarse y conocer la situación de los niños que allí vive, que además han plasmado en dibujos su dramática realidad.